Punto Info, la universidad es noticia. Vivo en Suecia, en donde soy director científico de la empresa BioGaia, una empresa dedicada al estudio y a la comercialización de probióticos, y en particular de probióticos que se llaman Limosilactobacillus reuteri. Y en la charla hablé de las características de estos probióticos, de los estudios clínicos detrás de estos probióticos, que son muy interesantes, en particular una cepa, el Limosilactobacillus reuteri DSM 17938, que se caracteriza por tener efectos clínicos importantes de reducción del cólico del lactante, también de reducción de diarreas. Entonces lo que hice en la charla fue comentar cómo pasamos de la investigación básica, esa que se hace en el laboratorio, a la investigación clínica y entender los puentes que hay entre una y otra, para después, a partir de esos resultados clínicos, volver al laboratorio y entender los mecanismos que estos probióticos ejercen sobre nosotros. No nos olvidemos que nosotros, los seres humanos, somos contenedores de microorganismos, no somos solamente humanos. Y estos probióticos coevolucionaron con nosotros, fueron aislados en los años, a finales de los años 80, a partir de leche materna en Perú, y nosotros los hemos estudiado durante más de 30 años, hemos entendido los diálogos moleculares que generan con nuestro cuerpo para facilitarnos disminuir la inflamación, o facilitarnos, por ejemplo, la salud en ciertos contextos donde hay un poco más de problemas. Hubo una charla especialmente dirigida a estudiantes, estudiantes de ingeniería química, bueno, los estudiantes de biotecnología también. A mí me interesa mucho contarles los caminos que hay en la ciencia, que muchas veces cuando uno es estudiante, se piensa que todo pasa por la academia, o todo pasa por un grupo de investigación. En realidad hay muchas maneras de hacer ciencia, y es importante también que los estudiantes tengan una visión un poco más abierta, un poco más sin caminos predeterminados. Y lo que hice fue contar mi historia, es decir, cómo a partir de un estudiante que estudia biología, y que trabajó de manera muy académica, haciendo investigación, haciendo un doctorado, se fue, después de su postdoctorado, por ejemplo, a la industria, a una industria que producía yogures, y cómo las preguntas científicas eran las mismas, cómo la ética científica fue la misma, pero las aplicaciones de esa ciencia y de esas preguntas resueltas eran completamente diferentes. Un orgullo haberlo tenido acá a Gianfranco. Yo, como todos saben, nuestro grupo, el del Inline, en la Facultad de Ingeniería de Química, trabajamos sobre probióticos hace mucho tiempo, hace más de 25 años. Entonces, poder tener en contacto con alguien que está en la línea de batalla de los probióticos, estudiándolos, produciéndolos, también tiene el valor de ser un rioplatense, un uruguayo que llegó a una empresa de renombre internacional. También yo creo que eso es muy esperanzador, la charla que hubo para estudiantes, motivadora, futuros ingenieros químicos, ingenieros en alimentos, biotecnólogos, que sepan que se pueda hacer ese camino, ese camino de la transición entre la facultad y la industria. Es posible, la universidad nos prepara para eso. Así que, realmente, un espectacular orgullo. Más info en www.unl.edu.ar